Yo me voy a ir ya para la casa, eh, Lúrdica. Quédate un poquito más, Choni, un poquito solo. Y te tomas un pisco lábis, que como estamos en día de fiesta... Yo no estoy en día de fiesta, cariño, tú, compréndelo. ¿Y si lo compréndelo? ¿Voy? ¿Qué es eso? Me salto a oír unas bandurrias. Ve a ver, ve a ver. Ven conmigo a Vicaria, que te quiero hacer mi esposa. Ven conmigo a Vicaria, que eres tú la más hermosa. Ven conmigo a Vicaria, que te quiero hacer mi esposa, que no quiero otra más. Ven conmigo a Vicaria, que te quiero hacer mi esposa. En serio, de verdad. Te he hecho un flan. Vamos a ver. Esto, eh... Choni, mi amor, que... Dame, dame la mano. No, 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 no. Que este es del chino, pero... Pero que esto es muy en serio. Mi amor. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Sí, mi vida. Ay, mi vida, mi vida. No, 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 no ¡Suscríbete!